En los próximos días podrían ingresar al país unas 100.000 pruebas de COVID-19 solicitadas por el gobierno de Nicaragua. El doctor Eddie Valverde de la Unidad Médica Nicaragüense afirma que es necesario que la distribución y el uso de estas pruebas sea de manera transparente para determinar el diagnóstico a tiempo y evitar más muertes en el país. Esto demuestra que el gobierno está aceptando que hay una pandemia que está fuera de control, que se necesitan muchísimas pruebas, mucho más de las 26.000 que donó el BESI y que hay transmisión comunitaria y que por tanto hay que hacerle exámenes a muchas personas. Lo primero que nosotros requerimos es que sean compradas con transparencia dado que es dinero del pueblo nicaragüense y estas compras simplificadas pues se prestan a muchas malas interpretaciones. Todo el pueblo nicaragüense debe de saber que es muy importante las pruebas. Nosotros hemos insistido desde el inicio. En primer lugar, tiene una función preventiva porque permite identificar a personas que tienen el contagio en una etapa temprana, poderlos aislar y poderlos tratar aun cuando no tengan síntomas, de tal manera que estas personas no lleguen a grabarse y a ocupar una cama de hospital y no sean contagiosos para otros nicaragüenses. El especialista en la salud dijo que el manejo de la pandemia por parte de las autoridades ha dejado entrever que una de las razones por la que no permiten el acceso a pruebas de COVID-19 en el sector privado es para evitar el crecimiento de cifras de casos en Nicaragua. Absolutamente. De hecho, solo hay cuatro países en el mundo, como lo había señalado perfectamente la doctora Michelle Bachelet, que han perseguido a quienes han tomado la decisión de dar cifras o hacer denuncias o críticas sobre esto. Ha sido China, ha sido Rusia, ha sido Croacia y Nicaragua. De tal manera que la pandemia o el manejo real de los casos ha sido un manejo totalmente político. Por ejemplo, el Ministerio de Salud solo reconoce menos de un centenar de fallecidos. Solo la comunidad médica, incluyendo personal de apoyo, personal de enfermería, nosotros, comunidad médica y el Observatorio Ciudadano, hemos podido constatar el fallecimiento de más de 70 personas por causas sospechosas o relacionadas a COVID-19. Y decimos sospechosa porque no tuvimos la oportunidad de corroborarlo con una prueba independiente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.